¿Cómo están, niños? Bien, bien, Kika. Hola, hola, hola. ¿Cómo están? Muy bien, ¿y ustedes? ¿Cómo están? De este teatro y de mis queridos productores también, así que estamos muy contentos de estar aquí apoyando al teatro y ser madrina de una puesta en escena que me vio nacer, así que estamos muy contentos. Es parte también de la historia, ¿no? Teatral, mi querida. Bueno, pues también ya muchos años de estar arriba y abajo en los teatros de México y estoy muy contenta, sobre todo porque esta obra, Cabaret, fue la que me vio nacer como actriz de comeda musical y, bueno, pues ahora estando de este lado siendo madrina, pues es muy bonito, es gratificante. ¿Qué es lo más importante de los musicales que debe tener una actriz o un actor para realizar un musical? Bueno, ahí, yo me tengo que preparar al 100%, ¿me entiendes? Entonces, es una disciplina muy demandante, tanto vocal como dancística, como actoral, como una preparación también pulmonar, porque tienes que tener una disciplina muy clara para poder lograrlo. ¿En algún momento te la buscan hacer una aventura en el mundo? No, no, no. No, no. Si usted visualizaba porque eres una mujer no hay nada. Yo? No hombre, para nada, no soy nada sexy, para nada. No, gracias, Maxima. No, no te lo digas. No. No. No, pues hay mujeres que sí lo son. Es complicado. No, sería un reto como actriz, acá esa parte que... Edith González era el legal de la actitud y se agrega que se acabó. Qué loco, ¿no? Pero no, no sé. Sí, un poquito, sí. Pues bastante, ¿no? Un poquito, sí, pero no, hasta este momento no ha habido ningún acercamiento. Y, bueno, tengo algunos otros planes que, la verdad, me están absorbiendo un poco el tiempo, pero muy contenta con todos los planes que vienen. El espectáculo pues evoluciona, crece y hay celebridades que de las redes sociales están saltando al teatro en el caso de Kimberly, la más preciosa que está en Tejome de Gardenia. Ajá. ¿Has visto quizá su trabajo en redes sociales? ¿Cuál es tu perspectiva? Pues todos tenemos un nicho, todos tenemos un espacio, ¿no? En, 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 tanto en el teatro como en el cine, como en la televisión, como en las series, en las novelas, en todos lados. Así que, pues bienvenidos y que cuiden mucho y que acaricien mucho las oportunidades que, que se tienen porque es muy bonito, es muy bonito trabajar en este medio. Chica, pero es que, ¿por qué a veces tú eres una primera actriz y te has ganado... ¡Tan vieja estoy! Un hombre como, dice, cantante... ¿Cuánto trabajo? Y me vas a... Que te busquen, que te busquen porque tienes likes, que te busquen porque tienes muchos seguidores y no por tu talento. Así que es complicado, ¿no? Eso porque ahora nos buscan a los productores, buscan al talento que tiene más likes que más, este, directorio, ¿no? Pues mira, no sé decirte de los demás, lo que sí sé decirte es que, eh... A mí me buscan por lo que he hecho hasta este momento y eso para mí es lo más importante porque el respeto y el amor que le tengo a mi carrera creo que ha hablado siempre a través de todos estos años. Y ustedes también, que siempre me han apoyado. ¿Tiene nuevo sencillo, Chica? Nuevo disco, más bien. Sí, va a venir nuevo disco. Bueno, pues ya para septiembre ya estamos con una nueva producción discográfica. Estoy muy contenta. Es una producción en donde, bueno, pues me estoy relanzando otra vez como autora y compositora de todo el disco, productora y directora. Así que vamos a tener ahí nuevas cosillas. ¿Y el concierto con la Sonora, no? Tengo el concierto con la única internacional sonora el 6 de septiembre en el Teatro Metropolitan también. Shows con Miriam Montemayor también que tengo esa gira. Estoy muy contenta. Hay muchos planes, mucha música y hay algunas sorpresitas más que ya vendrán. ¿Te ha atrapado la casa de los famosos o no? Tengo muchas cosas. Estoy produciendo un disco, no puedo ver absolutamente nada. Pues no, pero... ¡Que viva Shanique! Gracias, muchas gracias. Muy amable.